Música Me arrepiento de este amor, donde me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me marginé No arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de ayer Que siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor En donde quiero y me quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, donde me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me marginé No voy a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de ayer Que siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá No voy a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de ayer